hola hola qué tal chicas chicos bienvenidos una vez más a este su canal hablando y componiendo compatriotis aquí estamos nuevamente pues con estas ofertas que estuve realizando yo en la tienda de walgreens antes que nada de empezar el vídeo quiero desearles un feliz día de las madres ya que pues también hoy se festeja aquí el día de las madres verdad entonces pues espero que se las pasen muy bien y espero que también el día el viernes el día 10 de mayo que muchas festejamos pues las mexicanas hayan disfrutado mucho su día en estos días pues creo va a haber más celebraciones de lo que son otros países verdad no sé exactamente las fechas pero bueno aquí se festeja lo que es el día de hoy así es de que pues les deseo que tengan un hermoso día entonces para empezar a estas compras las estuve realizando en diferentes transacciones ok son diferentes compras les quería mostrar lo que son estos son para los niños son probióticos y en walmart están en especial a cinco dólares su precio es de 20 48 están por cinco dólares pero aquí lo bueno es de que por parte de la aplicación de chomis nos regresa a cuatro dólares y la aplicación de shopkins no perdón de swap backs nos regresa a cuatro dólares así es de que éste nos viene quedando con una ganancia de tres dólares aquí les pongo el código y está el código así es de que pues para que si a ustedes les interesa verdad en esas también en la tienda de walgreens estas compras estuve utilizando lo que fue este cupón yo pensé que esta oferta se terminaba el día de ayer sábado pero no se termina el día de hoy ahí está mayo 12 se termina el día de hoy así es de que pues para que si ustedes se encuentran estos cuponcitos pues puedan aprovechar verdad ah primero les voy a mostrar una compra que estuve realizando en línea de las toallas pues para que si ustedes tienen los mismos cupones aprovechen ya que pues nos queda mucho mejor ahí disculparán allá el el gatito y ya está empezando verdad como que le gusta decir aquí estoy esta es en línea aquí pues se puede decir que hace un poquito de glitch ya que aquí estamos agarrando lo que son tan solo 2 hay dos cupones que nos dice que es 5 en 2 pero tengo yo dos cupones revisen si ustedes tienen los dos cupones de 52 al agarrar tres productos se añaden los dos cupones aunque no llevemos 4 así es de que pues para que aprovechen verdad yo estuve agarrando este porque en mi tienda vi que unos estaban por 1.99 no son los de este aroma de lavander verdad es otro aroma pero pues al hacerlo en línea ya ven que podemos poner para que no lo cambien si no está el que estamos solicitando entonces a mí me salía que había uno pero pues ahí en la tienda ya no estaba así es de que pues me lo cambiaron por este lavander y estaba por el precio de 1.99 ok entonces aquí les voy a mostrar ya ven este gatito está gritando más que yo miren ahí está por 1.79 y ahí están las pads las poids que está 15.85 por las 3 dice 15.85 ya que estuve metiendo lo que es el código del guac ten que esto me ayudó para bajar también otros centavitos más a mi compra entonces ahí está me cobran 5 centavos por la bolsita y aquí está mil 10 dólares de poids que son los cupones que son dos se me aplicaron los dos entonces para que si ustedes quieren hacerlos queda súper estas se las llevan pues como dicen completamente gratis ahí está me tocó pagar 7.69 ahí está 7.69 de 5 en puntos y 2.69 de mi bolsa entonces estos productos también tenemos reembolso por parte de la aplicación perdón de y bota que nos regresa a dos dólares por cada producto así es de que aquí me estuvo regresando 6 dólares entonces ahí está 7.69 menos 6 dólares son unos 69 así es de que las toallas nos quedan completamente gratis lo único que me tocó pagar pues fue el de este aroma pero pues la verdad que si me gusta porque ya ven que eso sí son caritos y pues yo tengo para usar eso si me gustan así sé que dije bueno pues por 1.99 un excelente precio ahora les voy a mostrar también estas compras que ya las hice en línea con estos cupones de que como les digo se vencen el día de hoy yo pensé que se vencían el día de ayer pero no entonces en esta compra estuve agarrando lo que fueron tres más caras ya que pues eran las únicas que quedaban ahí están tres más caras y estuve agarrando tres productos de estos que son con celos ahí está estuve agarrando tres para completar la compra ya que dice compra uno el segundo a mitad de precio entonces estuve agarrando seis productos para ver cuántos cupones se me añadían en mi compra anterior agarre puras pestañas y solamente se me añadió un cupón de cinco dólares así de que ahora los combine buena parte solamente quedaban estos verdad pero de esos productos si todavía había bastante entonces agarre tres y tres y aquí les voy a mostrar es así están ahí a 6.99 3.49 y están los precios de cada uno y aquí ya se dobló 6.79 están los de las máscaras que es un poquito más económico mire los con celeros están a 3.99 donde son 60 70 son 20 centavitos más lo que cuestan estos pero aquí si se me añadieron dos cupones de cuatro dólares que tenía cuatro dólares en dos productos entonces aquí sí se añadieron y tan solo me tocó pagar lo que fueron 2.27 pagué 12 puntos y 27 centavos de mi bolsa entonces aquí me salieron por 2.27 por seis productos nos vienen quedando por tan solo centavitos estuve regresando más tarde porque pues tenía otra cuenta todavía en la cuenta donde hice este y la anterior todavía tenía bastantes cupones pero bueno quise hacerla en otra de mis cuentas y ahí estuve agarrando 6 6 productos porque pues quería agarrar que fueran en especial verdad como les digo estos están pues a 6.99 20 centavitos más pero están compra uno en segunda mitad de precio y aquí están los cupones 2.50 del que es del evento de belleza y un dólar en el digital ya que nos dice dos dólares en dos productos ahí están ahí está ahora de ese gritón verdad está gritando era muy fuerte quiere que lo saque entonces ahí están todos los productos y aquí está en este se me estuvo aplicando un cupón de 7 dólares así de que de todos modos me fue bien en esta compra tenía se de 7 en en la primera compra no tenía se de 7 así de que pues entonces aquí me quedó de todos modos bien a diferencia de mi primera compra me tocó pagar 3 con 47 ahí está pagué 13 puntos y 47 centavos de mi bolsa entonces ahí está 3 con 47 por 6 productos entonces nos quedan por tan solo centavitos y ustedes como les digo logran encontrar estos cupones recuerden que el día de hoy se termina la promoción yo no me había fijado normalmente se termina el día sábado verdad pero no ahora se termina el día 12 o sea el día de hoy así así que para que si ustedes quieren ir a su tienda bueno aprovecha entonces pues ahí están mis ofertas espero que que les ayude que les guste si les gusta pues les pido un like recuerden que los like y comentarios aunque sean pues un emoji eso ayuda para que ibotta siga notificando y al ver que pues el vídeo está teniendo interacción verdad entonces pues ahí les recomiendo esta compra si ustedes pueden hacerlas como les digo las pues les quedan completamente gratis revisen que tengan los dos cupones para que se pueden llevar tres productos algunas personas lo están sometiendo lo que es a la aplicación de chomeos o la de alexa que da cinco dólares pero bueno yo todavía no lo sometido así es de que pues hasta ahorita simplemente me quedaron gratis ok entonces me despido que tengan un hermoso día tarde noche dependiendo de la hora que ustedes se tomen para ver este vídeo y voy a ver a este gatito que ya quiere salir les le di de comer pero yo pienso que ya se terminó la comida ahora si quieres salir entonces nos vemos hasta la próxima adiós